En la miel, miel de la niña 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 Cuando Dios, en la miel, va caminando Cuando Dios va, va Cuando Dios, va cantando Cuando Dios, va, va En la miel, miel de la niña 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 Cuando Dios, en la miel, va saltando Cuando Dios va, va, cuando Dios va calmando Cuando Dios va, va, y na miel, miel leilani Cuando Dios se ríe de mi alma Cuando Dios se ríe de mi alma Cuando el sol calienta el agua Y na miel, miel leilani Y na miel, miel leilani Y Daniel, Miel, Leila, Miel Y Daniel, Miel Miel Él es el sol con su tierra guapa Tu color es pura y santa Miel